Las obras del artista plástico venezolano Ricardo Alioti nos transportan a un mundo mágico y nos remontan a la inspiración que plasma en sus lienzos, la creencia indígena guajira, esta raza ejemplifica para él la verdadera lucha por mantener la auténtica identidad. En sus lienzos, conjuga lo mágico cósmico de la creencia indígena de los guajiros, en ese espacio visual ellos no son estéticos y heréticos, sino que son formas en movimiento, acompañados de burbujas, especies de soles y esferas circundantes, son los representantes de la cosmogonía indígena, el maestro Ricardo Alioti los llama asetoriales. Para él, los asetoriales son habitantes de un espacio sin imaginación, donde el movimiento tal como nosotros lo conocemos no es necesario, donde la leyenda es actividad. Este artista considera que en nuestra cultura indígena o en la casi totalidad de nuestras culturas americanas hay un espacio dedicado al nuevo despuntar de nuestra identidad, al resurgimiento de nuestra raza. Una forma de mirar su pintura podría ser, en primer lugar, mirar lo que hay que mirar, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, o ir hacia la obra de manera oblicua, retroceder, y mientras se retrocede, atrapar de nuevo el conjunto visual con la mirada. De esta forma, se percata de las sinuosidades de la gran superficie contenida dentro de su obra pictórica. clave de calidad plástica, pintura de pincelada suelta, precisa y rápida que demuestra oficio, pintura donde se muestra en definitiva una obra fresca y vibrante, la cual puede parecer inacabada, pero precisamente es ese uno de sus encantos. clave de calidad plástica, pintura de pincelada suelta, Gracias por ver el video.